Y en la ciudad de Roldán el día miércoles se estuvo realizando por parte de bomberos voluntarios de Roldán y en el cuartel un taller de RCP. Allí hay muchas personas que estuvieron participando. Antes de la pandemia se hacía periódicamente, luego fue espaciando estos cursos y ahora van a estar retomando lo que son todas estas actividades. Estuvimos dialogando con Javier Mazano, quien es uno de los instructores, que nos comenta cómo se estuvo desarrollando este curso y esta capacitación. Pero principalmente invitando a todas aquellas personas que todavía no lo pudieron hacer, que lo realicen. Una vez más hemos dictado un curso de RCP y manejo de trauma en condición de básico para la comunidad para ser el primer respondiente, sobre todo en las situaciones de accidentes que se pueden dar en la vía pública. No hace falta conocimiento previo, no hay límite de edad, simplemente por una cuestión física para la maniobra y que pueda ser efectiva, estamos hablando de que por ahí necesitamos que sean personas mayores de 10 años, pero no por una cuestión de que no lo puedan aprender. Hemos dado a niños también, pero como comprimir un tórax no es tarea sencilla, se necesita una cierta fuerza que consideramos que a partir de los 10, 11, 12 años, dependiendo de la contextura física de la persona, ya está apta para hacer la maniobra. Mirá, es como bien lo decís, en beneficio de la sociedad para que todo el mundo pueda tener al alcance de sus manos y con sus propias manos, la herramienta tan necesaria y vital para revertir el cuadro de reanimación cardiopulmonar. Esto puede pasar en la vía pública en cualquier lugar y a cualquiera de nosotros. Entonces, a través de estos cursos, damos esta enseñanza de esta práctica para que, bueno, si desgraciadamente les tiene que tocar, al menos puedan abordar la situación con los conocimientos necesarios. Mirá, lo esencial en ese momento es dar aviso al servicio de emergencias. Si uno no sabe hacer las maniobras de reanimación, bueno, evidentemente no está apto y no debe hacerlas. Pero sí activar el servicio de emergencias, que es lo esencial y lo mínimo que uno puede hacer ante una situación de estas. El uso del DEA también es un sistema, un aparato que nos brinda un soporte, llámense ya un poquito más avanzado del manejo de la emergencia, que es a través de una descarga eléctrica que genera este equipo, para revertir el cuadro. Nosotros damos ya también la capacitación para que si se encuentran en un recinto, lugar donde cuenten con este tipo de dispositivos, estén aptos también para saber usarlos. Sí, sí, la verdad que yo siempre les recalco que nosotros estamos totalmente agradecidos de que inviertan, porque nosotros les decimos que realmente lo que están haciendo es invirtiendo esas dos horitas, tres, que a veces se extiende con las prácticas que después terminamos dando. Así que, bueno, lo felicitamos a todos y recalcamos que sigan contagiando al resto, indicándole que nosotros periódicamente damos estos tipos de cursos que están dados por internet para que se puedan anotar y puedan participar. Gracias. 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 Gracias.